A solo días de las elecciones que darán a conocer el nombre del nuevo presidente de la república son muchas las inquietudes que tienen los ciudadanos sobre este proceso, pero específicamente sobre el voto en blanco. Las autoridades electorales confirmaron, entre otras cosas, que sí habrá casilla para el voto en blanco e hicieron también claridad sobre sus efectos jurídicos. También aseguraron que no habrá nueva jornada de inscripción de cédula, así que los puestos de votación serán los mismos del pasado 27 de mayo. Aunque hay quienes piensan votar en blanco, esta opción que aparecerá en el tarjetón del 17 de junio, más allá de ser un voto de opinión, no tendrá ningún efecto real para la elección del nuevo presidente de la república de Colombia. En el tarjetón de la segunda vuelta van a encontrar, además de las dos casillas de los candidatos, van a encontrar una casilla para voto en blanco. Sin embargo, ese voto en blanco, si saca la mayoría de los votos más que cualquiera, más que los dos candidatos, no tiene el efecto que usualmente tiene para alcaldías, para gobernaciones, para la primera vuelta presidencial, porque no se repiten elecciones con nuevos candidatos. La Registraduría Nacional mantendrá la misma logística, condiciones y metodologías establecidas de la primera vuelta. Es decir, la mesa y puesto de votación al que asistió el 27 de mayo será el mismo para la segunda vuelta. Es el mismo censo electoral, vamos a votar los mismos 36 millones 227 mil 267 ciudadanos, vamos a votar en los mismos 11 mil 233 puestos de votación, vamos a tener las mismas 96 mil 724 mesas. ¿Esto qué quiere decir? Que cambiaron las mesas de congreso para presidente, pero en segunda vuelta, si usted en la primera vuelta votó en la mesa 23, va a votar en la misma mesa 23, eso es importantísimo. La invitación es a participar de forma activa en este nuevo proceso electoral que definirá el futuro de los colombianos.